No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi vicio Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro tu amor Que hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Y escarba tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca por dentro amor No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Le tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la soledad, yo me acongojo Y como todo ser que vive río y oro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Que hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Y esgarba tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré Acércate Ven a acércate a mí Muñequita linda, flor de mi esperanza Por favor no seas así Busca en mis entrañas, busca un poco más Un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré No lo dudes por favor Cuando quieras, que quiero sentir tus labios Más cerquitita de mí Busca en mis entrañas, busca un poco más Un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré Sal sabor Tú sabes mejor en mi vida, mamita Tú lo sabes bien, para que tú me pones con eso Viviré eternamente agradecido Si otra vez no cruzas por mi camino Quiero olvidar, quiero borrar De mi boca los besos que un día mis labios le dieron Y ya saciados, me engañaron a los míos Viviré eternamente agradecido Y si tu vuelo, pasa lejos de mi nido Y la distancia, años lucean Y más tarde decirme solo en mis recuerdos por qué ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Al paloma? ¿Al paloma te me has ido? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Al paloma te me has ido? Y es que estoy cansado de luchar Y ver que todo lo que intento sale mal Y tú, como agua entre mis manos escaparás Y esta vez sé que ya no volverás Y es que estoy cansado de insistir Que no haya para mí un amanecer Y tú, como siempre en la noche ausentarás Y ahora sé que ya no volverás Ave de paso Ave de paso Ave más bien, ave más bien Que pareces hechicera La suerte que un día tuvieras Se te acabó, se te acabó Y ya tú para mí no eres la primera Ave de paso Ave de paso Y se volvió Y se volvió una confusión Teatro que canceló la función Aguanta el dolor con resignación Se acabó por siempre la humillación Ave de paso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!